El Salmo 25, 8 dice Dios es recto y justo Y Job dice que no es justo porque hablaba de su dolor Como hoy yo también a lo mejor lo hicimos o lo pudiéramos Llegar a hacer si nos pasa algo que consideramos sumamente Injusto y doloroso El capítulo 29 al 31 se pone fuera de control Apelan a la inocencia y demanda a Dios que aparezca personalmente Para decirle y preguntarle que me está pasando Ahora, acá aparece un tal Eliú el Busita Es un personaje misterioso porque la Biblia habla de Job y sus tres amigos De la nada aparece de sopetón un joven porque él dice soy joven Llamado Eliú, que no es un israelita pero su nombre es hebreo Y esto también tiene un simbolismo, significa que habla de la sabiduría Del pueblo de Dios y apela a participar de la conversación Es el que da argumentos más razonables y quita conclusiones más profundas Al por qué Dios permite el sufrimiento a las personas buenas Dice que podría no ser un castigo por el pasado Dice que el sufrimiento podría ser una advertencia para ayudar a las personas A evitar el pecado en el futuro como que Dios ya te disciplina de antemano Porque sabe lo que vos vas a hacer y de hecho es así De hecho es así Porque de la perspectiva de Dios no hay pasado presente ni futuro En la perspectiva de Dios, Él ya lo tiene todo al mismo tiempo Y sabe lo que vas a hacer y Él puede permitir un dolor en tu vida Para que eso te lleve a una humillación e impida que vos hagas algo terrible El día de mañana Ahora, dice también Él que Dios podría estar usando el dolor y el sufrimiento Para forjar tu carácter, que es una verdad Y para darte lecciones valiosas que de otra manera no aprenderías Es verdad También reclama a Dios, perdón, también reclama a Job Que suponga que Dios no es justo Le dice a Job Te entiendo tu dolor Respeto tu sufrimiento Pero eso a vos no te atribuye derecho A decir que Dios es injusto Y el diálogo termina Y es como que aparentemente se acaban en todos esos capítulos Todas las especulaciones Y la sabiduría a los antiguos en entender o explicar Del por qué el sufrimiento Y de repente Dios se le aparece en un torbellino Y le responde a Job personalmente Es como que se acabó en los argumentos Ya le dimos vuelta por todos lados El por qué puede ser que la gente justa Pase dolor El argumento de sus tres amigos eran sencillos Vos tenés algo oculto Porque Dios no va a permitir un dolor en tu vida Es el pensimiento más playo, plano Menos profundo que hay Porque la complejidad de la vida nos dice otra cosa Que la gente buena le pasa también cosas malas Eliú da algunos argumentos especulativos Pero parece más razonables Dios podría estar tratando contigo Y el dolor puede ser una herramienta Que él usa para forjar tu carácter Pero al último Nadie sabe nada Entonces apela a Dios Y primero responde a Job El cuestionamiento de que él es injusto Dios Le responde El argumento de Job De que Dios es incompetente Para gobernar el universo Y le lleva a Job A un tour virtual del universo Les muestra Las super galaxias La inmensidad de los planetas Del universo Las constelaciones El arroyo El pajarito Y dice Él tiene el control de ello Y de aquello Hasta que el Señor Le hace una pregunta a Job Y le pide que le responda En Job 38.4 Dime Dime Donde estabas tú Cuando yo hice los cielos Y la tierra Dímelo si tanto sabes Lógicamente Eso no tiene una respuesta En el sentido de que No estaba Ni un lado No existía Y si yo Que nací ayer Y me muero mañana Que si no como Una semana Me muero Y si no veo agua Tres días También Y si no respiro Durante apenas Pocos minutos Me muero Hoy que estoy feliz Mañana triste Hoy que sé esto Y mañana sé lo otro Y lo que creía Que sabía No era como Tenía que saber No voy a estar Cuestionando esta voz Pero Dios Hace una pregunta Que no está Simplícitamente Pero es lo que dice En todo su argumento Dios Y es muy interesante Te pido que atiendas Dios dice Le dice A Job ¿Cómo se vería El mundo Si Dios gobernara De acuerdo a la justicia Que vos planteas O sea que Dios le dice A ver Job Ya que yo no sé nada Y vos sabes todo Irónicamente hablando No le dijo así ¿Verdad? A ver ¿Cómo sería ese mundo Que vos me planteas Que yo tengo que gobernar? Por ejemplo El mundo de Ensayo, error Recompensa Y castigo ¿Cómo sería ese mundo? Ya que yo no sé Cómo funcionan las cosas Explícame vos Y ello hago un ejercicio Por ejemplo Vamos a suponer Que vos y yo Tenemos que gobernar El mundo Porque eso es lo que decimos ¿Por qué le pasó A fulano esto? ¿Y por qué A mengano aquello? ¿Y por qué Dios permitió lo otro? Porque nosotros Los seres humanos Pues creemos Que sabemos todo Entonces vamos a suponer Que vos tenés un enemigo Una persona Que te está haciendo un daño Una injusticia enorme Te está quitando tu casa O te está quitando Tus bienes O te está perjudicando Algo muy grave Muy grave Y vos decís Que se muera Quiero que se muera Y no me digas Que por lo menos No pensaste De más de una persona Eso Solamente trae perjuicio Es mala persona Que se muera Y ahí mismo Como oso Dios muere Porque para tu juicio Él es malo Y tiene que morir Porque trae perjuicio A la gente Pero ese muere Y a lo mejor La viuda queda Los hijos pequeños No sabemos Cómo está El corazón De ellos Ni si ellos son víctimas O no de aquello Y qué puede generar eso Y dónde podría Qué podría generar Esa muerte En un descendiente De ese hombre Dentro de 300 años En otro continente Las variables Son infinitas Cómo yo puedo saber Entonces Dios dice Cómo sería el universo Si vos tenés que manejar Porque así dicen los ateos Yo no creo en Dios Porque si Dios es Dios No permitiría esto Yo no creo en Dios Porque si Dios fuera Dios Debería haber hecho esto O sea que Dios no es Dios Porque no hace lo que vos Crees que tiene que hacer Y eso es soberbia pura Y Dios dice ¿Será que vos tenés mejor Capacidad de poder manejar El universo? Las variables de cada Una de las 7700 millones De personas ¿Será que vos podés saber Cómo tratar con aquel Que se le murió Su cachorrito Que en él amaba Y aquel que Que está en el tráfico De droga ¿Qué vos sabés Si aquel hombre Que murió Porque vos Considerabas malo Al día siguiente Se iba a arrepentir Y iba a hacer un bien Mucho mayor Del mal que hizo? ¿Qué vos sabés Si es que yo estaba Tratando a la vez También contigo Y con su esposo Y con sus hijos Y que el mal ejemplo De ese hombre Iba a llevar a sus hijos A tomar mejor ejemplo Y en vez de haber uno Van a haber 6 hijos Que hagan el bien ¿Qué vos sabés? ¿Cómo vos sabés? Porque vos podés decir Vos sabés de todo El vos y yo sabemos todo Vos y yo sabemos De política Yo hago así Y la apunto A cualquiera de ustedes Y en una semana Se resuelve El problema De este país Así somos Vos y yo sabemos Todo Así de averiado Estamos Siendo seres Absolutamente Emocionales Con una Con un nulo Conocimiento Por decirlo Ante la inmensidad De la interrogante Del universo Pero Dios te dice ¿Cómo se vería Un mundo que vos gobiernes? Apela a su orgullo Apela a su sabiduría La segunda pregunta ¿Será que los seres humanos Pueden llegar a tener Una perspectiva Lo suficientemente amplia Para declarar Cómo Dios debe gobernar El mundo? Si yo le pregunto A los ateos A ver A los que cuestiona Y dicen Si Dios Fuese Dios Sería así A ver Yo pregunto ¿Vos será que Tener un criterio mayor Al creador De los cielos Y la tierra? ¿Vos crees eso? Y una pregunta sincera Porque te va a decir No, no, no Espera un poco ¿Vos qué sabes? ¿Qué sabes de física De matemática Aritmética De química De historia? ¿Qué sabes vos De ciencia De administración? ¿Qué sabes de pilotar Un avión O un submarino? ¿Qué es lo que vos sabes? Cosas que muchísima gente Sabe ¿Vos no sabes? Y lo poco que vos sabes No es nada Absolutamente nada Ante todo lo que ya se sabe Y todo lo que ya se sabe No es absolutamente nada Con todo aquello Que aún no se sabe Entonces Dios le lleva A ese tour espiritual Y destruye Todas esas suposiciones Mostrando que el universo Es un lugar vasto Y complejo Y Dios tiene que atender Hasta los detalles Más insignificantes Y que la visión De los hombres Sobre el mundo Es muy limitada Que el hombre Solo puede argumentar Desde su pequeño horizonte No podría Ni tendría La capacidad De entenderlo El hombre Está limitado Para entender a Dios Por su mente limitada Por sus emociones caídas Por su falta de conocimiento Y por su pecado Así que Lo que parece injusticia Desde el punto de vista humano Contra Dios Debe de ser mirado En un contexto Suficientemente amplio Para declarar Cómo Dios Debe de gobernar el mundo Pero nosotros Estamos caídos Yo te voy a No voy a hablar De pecado Tu mente limitada Tu ignorancia Autoimpuesta Significa que Vos podés saber Muchas más cosas Las que sabés Pero preferí Estar más ahora En Twitter Que leyendo un libro Entonces una ignorancia Autoimpuesta Nuestras emociones Gobiernan nuestra vida Así somos El ser humano Tiene una capacidad Impredecible De hacer lo que menos Te imaginas Hablo de vos Y de mí Somos un peligro Decimos cualquier cosa Escribimos cualquier cosa Las redes sociales No demuestran eso Pensamos cualquier cosa Opinamos cualquier cosa Oye esto mañana Aquello y pasado Es lo otro Somos un peligro Pero nos creemos dioses Inconscientemente Creemos que sabemos Lo que tenían que haber Hecho ayer Los dos directores técnicos En el clásico Creemos que sabemos Lo que tiene que hacer El presidente de la república Creemos que sabemos Cómo deben aplicarse La vacuna Y si se aplica o no Creemos que Entendemos de nutrición Que entendemos De Biblia Creemos que entendemos De toda la vida De matrimonio Creemos, creemos, creemos Pero la verdad Es que no sabemos Nada Y la Biblia Hay que leerla Desde ese lado Yo me desnudo De mí mismo Me vacío De mí mismo Y con humildad En oración Miro a Dios Y miro la vida Porque yo soy Muy limitado Dios es Dios Ahora Vamos a ir un poco más Dios Una vez que le mostró Lo complejo El universo Le pregunta Si podría gobernar Un solo día De acuerdo A los principios De justicia ¿Qué significa eso? Que lo correcto Sea premiado Así De una Y lo Malo Sea castigado Como creemos Que tienen que ser Las cosas Pero a veces Las cosas Tienen distintas Matices Yo te decía Una cosa O te voy a preguntar Una cosa Y quiero que me lo digas Con toda sinceridad Vos querrías Que el mundo Sea gobernado Por ese principio De que lo Al bueno Hay que premiarle Y al malo Hay que castigarle Y que el que hace Lo bueno Hay que darle Lo mejor Y el que hace Lo malo Tiene que pasar Lo peor Y que el que hizo Algo malo Tiene que pasar Algo malo Y el que hizo Algo bueno Tiene que pasar Algo bueno Mira lo que te planteo Vos crees Que así sería Mejor el mundo Posiblemente Digan la mayoría Si pastor Es justo eso Bueno Es justo Pero no nos conviene Porque si a voy A mi Dios nos va A recompensar Tal y cual De las veces Que hemos mentido Manipulado Engañado Hablado mal De la gente Tienen que Todo el día Prácticamente Engañarnos Mentirnos Ser desleal Con nosotros Porque nosotros Lo hemos sido Hemos hablado mal De nuestros amigos Hemos mentido Hemos sido infieles Hemos sido inmorales Hablo como Ser humano Gente No nos conviene Que el mundo Sea así Porque si no Las vamos a ver Muy negras Mejor nomás Que sea gracia Aunque es cierto Aunque es cierto A todos nos duele Que el malo Prospere Eso dijo David Y que el justo Sea marginado Es una realidad De la vida Pero quiero que Entiendan el punto No es que estoy feliz Porque no hay justicia Ojo Hay justicia Y habrá una justicia Verdadera Al día de mañana Pero mientras tanto La soberbia humana Hace creer Que lo correcto Sería que sean Las cosas como Yo te estoy planteando El malo Le pasa mal Al bueno Le pasa bien Yo estoy muy feliz Porque al bueno Le vaya bien Porque se merece Pero a veces No es así Y yo estoy muy A favor Que al malo No le vaya bien Porque se merece Pero si me toca a mí Hay muchas cosas Que tampoco No debería irme bien Porque yo también Soy malo Con esto Lo que te quiero decir Nomás es esto Y este es el punto Las cosas muchas veces No son blancos O negros Hay muchas cuestiones Que tienen matices Muy complejas Del universo De la vida humana De la personalidad humana Que hace que lastimosamente Las cosas no sean Tan sencillas Como hubiéramos querido Que sea ¿Me estoy explicando gente? Ahora Dios conoce todo De manera profunda ¿Y por qué le pasa A cada persona Lo que le pasa? Él sabe Nadie Absolutamente Nadie Por la complejidad De todo Sabrá De plenitud Lo que Dios Hace y actúa Pero ¿Por qué hay sufrimiento En el mundo de Dios? Dios No da una respuesta Tajante Sencillamente dice Que vivimos En un mundo Extremadamente complejo Que no está diseñado Para prevenir El sufrimiento Esto es una verdad Acéptalo O revienta Porque a medida Que vos aceptes Que no vivís En un mundo justo Y empezar A conocer El carácter De Dios Que Él gobierna Todo A veces De manera Misteriosa Vos vas A vivir En la amargura Pero si vos Asumís La realidad De la vida Y confías En la justicia De Dios Aunque a veces No entiendas Eso va a traer Madurez Y paz A tu corazón Es importante Esto entender Yo creo que acá Hay un epicentro Cuando Job Demanda a Dios Una explicación Dios sencillamente Apela a que Él confíe En su sabiduría Y carácter divino Es como que Dios Diga Mira Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que hago Y te son razonables Y lo entendés Bien o mal Hay cosas Muchas Que no vas a entender Te aconsejo Que en esas cosas Tomen la decisión De confiar en mí Porque no lo vas a entender Confía que de alguna manera Aunque no entiendo Lo que pasa Aunque me duele Aunque me parezca injusto Dios Sabe Lo que hace Porque muchas veces En la vida Sufrimos injusticias Un hombre estafa a otro Este otro Reclama sus derechos Paga a un abogado Hace bien las cosas Y el otro corrupto Empieza a comprar jueces A meter influencia Pasan años de litigio Hasta que el corrupto Le quita todo A la víctima Y no solamente eso Sino que la víctima Tiene que pagar otra vez A los abogados suyos Y del corrupto Y otra vez encima Te vas preso Por algo que no hiciste Y estás años en una cárcel Mientras el corrupto Está disfrutando Plenamente con su familia De tus sacrificios Y tus bienes Esa es una realidad En miles El ser humano Hoy Y aún así Dios es justo Y está por encima De toda esta circunstancia Yo lo que te estoy haciendo Es sencillamente Confrontándote Con una realidad Y tenemos que animar Animarnos A enfrentarnos a ella No a meter nuestra cabeza Debajo De la tierra Como haría una avestruz Ahora Cuando Dios Le confronta a Job Su arrogancia Él se arrepiente Y pide perdón A Dios Y reconoce Que sobrepasó Sus límites Los conceptos Los conceptos De justicia Los amigos De Job Y los nuestros Eran demasiados Y son Demasiados Simples Que no encajan En un mundo Absolutamente Complejo Como el que vivimos Ahora Ante la incomprensión De Dios El hombre incrédulo Se plantea lo siguiente Y dice esto Escuchen Es interesante Dice Si Dios es todopoderoso Y bueno ¿Es o no Dios Todopoderoso y bueno? La Biblia dice Que es eso Entonces la pregunta Es ¿Por qué existe el mal? Si Dios es bueno Y Él puede quitar el mal ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo puede haber Un Dios todopoderoso Y bueno Que permite el cáncer De un niño? Entonces el hombre Sin Dios Habla de esta demanda De contradicción Dice Si Dios fuera todopoderoso Y bueno No podría permitir La existencia del mal Y ya que el mal existe Y una realidad Entonces Dios no existe Estamos A expensa De nosotros mismos Parecería muy interesante Este argumento Y de hecho lo es Tiene una cierta lógica A no ser Que planteemos Esta pregunta Y es esta Si Dios tuviera Una razón Para permitir La existencia del mal Es posible Que exista Tanto Dios Como el mal ¿Qué significa esto? Si Dios Tuviera una razón Suficientemente buena Como para que Por un tiempo Coexista Él Con el mal Y ese motivo No lo sabemos Pero si lo sabemos Porque está en la Biblia Pero si Dios Tuviera un buen motivo Por ejemplo Para que Él Siendo santo Permita la maldad Pueden coexistir Puede coexistir la maldad Y puede coexistir También El amor de Dios Si hay una buena razón Y Dios Tiene esa buena razón Con esto termino La historia De Lázaro No te lo voy a leer Pero está en Juan Capítulo 11 Vos conoces Lázaro Escuchen Era el mejor amigo De Jesús Su hermana Marta y María Le servían Y Él cuando llegaba A Betania Como esos líderes Que llega a un lugar Decía Quiero dormir En la casa De Lázaro Es como un líder Político Que visita las ciudades Y todos los caudillos Quieren que duerma El líder en su casa Pero Él dice No yo la casa Fulano quiero Porque ahí me siento cómodo Ese era Lázaro Amigo de Jesús Jesús sale A predicar a otro lugar Y de sopetón De la nada Empieza a enfermarse En 24 horas Se descompone Casi totalmente Envían emisarios Para llamarle a Jesús Que no tendría Que estar muy lejos Y le dicen Tu amigo A quien tú amas Para comprometerle más Jesús Te necesita Está enfermo Jesús no se va No aparece Un día Dos días Muere Lázaro Muere Velatorio Entierro No vino Cuatro días Y es del cuerpo No vino Entonces yo me imagino Los habitantes de Betania Hablando en las esquinas Y créeme Que en esas conversaciones Perfectamente podemos estar Vos y yo Diciendo ¿A usted le parece Lógico que un hombre Santo y justo Muera De la nada Siendo tan joven Todavía ¿Por qué Jesús No vino Le mandaban llamarle Era un charlatán Era un cobarde Y si él era lo que decía Ser Y lo que nos cuentan Que es ¿Por qué no vino Y le sanó Para que su amigo Este bien Y todos nos alegremos Y evitar Este dolor Tan grande Que viven ahora Marta y María Y toda la comunidad Y durante esos días Durante esos momentos Parecería absolutamente Lógico Todo lo que ellos digan Y podríamos pensar Lo mismo O no es justo O no es quien dice ser Porque él podría Pero no lo hizo Imagínate que esos cuatro días Toda nuestra vida Pero ¿Qué pasa? Viene Jesús ¿Usted conoce la historia? ¿Le sana? O sea no le sana Le resucita Y vemos que El bien que causó Jesús Fue mucho mayor A lo que hubiera hecho Si es que venía Cuando él estaba enfermo Por ejemplo ¿Qué más impresionante? ¿Un enfermo que sana? ¿O un muerto que resucita? Segundo ¿Qué trae más alegría A tu corazón? ¿Un pariente tuyo que sana? ¿O alguien que se murió? ¿Que le diste por muerto? ¿Que ya le enterraste? Y después te aparece En tu puerta y te dice No, no me morí ¿Qué trae más alegría A tu corazón? Ese milagro Trajo un aviamiento tal Que no hubiera traído La sanidad a un enfermo Ese milagro Hizo un ante Un después En el ministerio de Jesús Y muchos creyeron en él Entonces cuando Dios hizo Todo lo que tenía que hacer Desde la perspectiva Perspectiva de Dios El mal que él permitió Durante un tiempo Se tornó en una bendición Inmensamente superior Que jamás nadie Se había imaginado Porque si vos y yo Éramos de Betania Hubiéramos dicho Me voy ahora mismo Corriendo porque José tiene que sanar Perdón Lázaro Lázaro Sánate Y alguien había dicho ¿Qué es lo que está? Entonces sanó una fiebre Dos días no mató En fiebre Aparte ya le habían dado Unos medicamentos A su hermana No sabemos Si fue Jesús A su hermana Empieza la especulación Porque un cadáver Que hierve Se pare Ya no había más Nada que decir Entonces hay veces Que Dios tiene que Llevar cosas A situaciones extremas En nuestras vidas Para lograr Grandes cosas Job sufrió Lo que nadie sufrió Para que miles De millones De seres humanos A lo largo De miles de años Reciban consuelo Y fortaleza Como hoy Muchos lo están haciendo A través de su vida Él fue un hombre Extraordinario Creado por Dios Para un gran propósito La perspectiva cambia Ahora Para la conclusión final Podemos darnos cuenta Que al principio Y sin ver Lo que el futuro Le deparaba Los habitantes de Tania Tenían muy buenas razones Y sólidas Mirando las circunstancias Del por qué no creer En Jesús Ni en Dios Luego Que Jesús resucita a Lázaro La perspectiva cambió Totalmente Se produjo Un glorioso milagro La alegría De la resurrección Fue mucho mayor Que la alegría De una sanación El impacto emocional Y espiritual En Betania Generó un avivamiento De seguro La vida de Lázaro Y sus hermanas Nunca más Fueron la misma Igual que la comunidad La fe en Jesús Fue mucho mayor Que antes De ese milagro Y mirando todo esto Podemos ver un resultado Incomparablemente más bueno De lo que cualquiera Se pudo haber imaginado En Betania Este ejemplo Y muchos otros En la Biblia Nos muestra Que hay ocasiones En las que no podemos decir Si Dios tuviera razón Para permitir La existencia De un mal específico Probablemente Sabríamos Por qué permite Ese mal No No necesariamente Vamos a saberlo ¿Por qué tendríamos Que saberlo? Tendríamos la capacidad De entender Los designios De un Dios infinito Siendo nosotros Tan limitados Es razonable Pensar que Dios Tiene razones Para permitir El mal En nuestras vidas Claro que sí Aunque nosotros No alcancemos A discernirlo Y es también Razonable Que pueda haber Un Dios bueno Y todopoderoso Coexistiendo Temporalmente Con un mal Es precisamente Eso es lo que Podemos esperar Que ocurra El no entender Todo El ser limitado Y la conclusión Es que aunque Nuestro limitado Entendimiento Y nuestra limitadísima Información Es incoherente Que exista Un Dios bueno Y todopoderoso Y el mal Al mismo tiempo La verdad De la verdad Es que si Dios Tuviera una muy buena Razón Para permitir El mal Temporalmente También Podemos creer Que hay un Dios bueno Coexistiendo Con un mal Y un sufrimiento Inmenso Con la vida De Jesús Y la muerte En la cruz El Dios bíblico Es el único Dios Que se identifica Con el dolor Y el sufrimiento Humano El Dios del Islam No Probó Pecado Ni probó Dolor Él está Por encima De todo La concepción También que los judíos Tienen del Dios Aunque si los judíos Son nuestra base De fe Es también un Dios Que está allá arriba Que no tiene Contacto Con el dolor Y así podés Mirar las religiones Y la filosofía Humana Pero la La fe cristiana Es la única La fe que dice Dios Sufre Como vos Sufrís Y John Stott Un pastor Decía Si no fuese Por la cruz De Cristo No creería En Dios Pues no concebiría Un Dios Que no se identifique Con el dolor De su creación Y ese es el Dios En quien nosotros Creemos El Dios De la cruz 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 Gracias por ver el video.